Bueno, la mía es buena, o sea, quiero decir, nunca me ha pasado nada en el sentido de, ¿no? Si te refieres a la obra, o a ver con catalano, incluso no hay ningún problema porque la desconocida y tal, y sé que son gente que no hay ese tipo de cosas, pero bueno, supongo que se pueden registrar, ¿no? Yo la primera obra sí que la registré, la novela, fui al registro ese, que es como un poco kafkiano, ¿no? Por el barrio de las letras, o sea, registré la obra, incluso pagas, ¿no? Y te dan como un... Incluso registré antes un libro de poemas en Barcelona, hace años, y esta no la registré, por ejemplo, o sea, no hice el paso, no sé, que en teoría es lo que deberías hacer, ¿no? Pero luego identifica un plagio, ¿no? O sea, identifica... Es decir, que una cosa es que tú lo tengas registrado. Hace poco nos salió que Bumburi había copiado no sé cuántas letras de poesía, que toda la discografía de Bumburi básicamente son besos copiados. El método Bumburi, escribir un libro que era el método Bumburi analizando. No aguanto Bumburi, pero bueno, no sé cómo. ¿Qué, cómo? ¿Cómo? Es que no aguanta Bumburi. Oye, pues ese tío ha hecho una carrera de 30 años, ¿no? Y la gente le consideraba un gran letrista, y básicamente hacía un collage. Oye, es que muchos hemos aprobado muchas asignaturas copiando y tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, tampoco es... Yo no creo que sea tan fácil que te pillen, salvo que lo hagas de forma... O sea, te voy a enrar el texto, claro, pero hostia, no me parece tan fácil. Que te roben la idea, por ejemplo, es muy fácil, pero si alguien lo hace mejor que tú... O sea... Gracias.